Nos adentramos en la etapa final de la prueba. Es un momento determinante para las aspiraciones al podio de esta tripulación. Veamos si la pareja es capaz de ejecutar una carrera limpia. Empieza en 180. Rasante, buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1... Ya, 180, pasa, cruce. Rasante, 160, levanta. Giro a derecha, 2, mediana, para tierra, 70. Levanta, derecha, 4, con rasante. Hacia horquilla, izquierda, 80. Corta, izquierda, 4, derecha, 4, cuidado, 30. Escuadra izquierda, 50. Rasante pequeña, 60. Escuadra derecha. Para rasante, hacia Badén, 80. Rasante, 30. A derecha, levanta, 40. A izquierda, levanta, 30. Rasante larga, 70. Inquierda, 4, 160. Levanta. Levanta, rasante, 110. Giro a escuadra derecha, 100. Derecha, 6, con rasante, 90. Derecha, 6, con rasante. Por dentro, 40. Izquierda, 5, corta, 80. Gira. Izquierda, 2, corta, 30. Izquierda, 4. Se cierra. Hacia derecha, 4. Mediana, 70. A izquierda, levanta, 150. Rasante, hacia saldo, 100. Rasante larga, levanta, 120. Derecha, 4. Se cierra. Para izquierda, 4. Larga, 100. A izquierda, levanta, 70. A izquierda, levanta, con rasante, 70. Frena. Izquierda, 5, corta. Con rasante. Para derecha, levanta, 40. Izquierda, 6, con rasante. Hacia derecha, 3. Se abre. Para derecha, 6, con rasante, 40. A izquierda, levanta. Para derecha, 4, corta. Con rasante, 100. Derecha, 4, corta. Con rasante. Para izquierda, levanta, 40. Rasante, levanta, 50. Izquierda, 2, tarde. Mediana, 40. A izquierda, levanta. Hacia derecha, levanta. Se cierra con rasante. Hacia izquierda, 4, corta. Para izquierda, con rasante. Hacia derecha, 6, corta. Levanta, 70. Cuidado, rasante. Para giro, a derecha, 1. Para izquierda, 6. Se cierra mucho, 240. Levanta. Giro a escuadra derecha, no cortar. Hacia asfalto, hacia giro a escuadra izquierda. Para tierra. Hacia izquierda, levanta, 70. Rasante, 90. Frena. Derecha, 6. Por dentro, 40. Izquierda, 3, corta, 50. Derecha, 2, corta. Para izquierda, 3. Hacia derecha, 3. Se cierra mucho. Para izquierda, levanta. A derecha, levanta. Para izquierda, 6. Mediana, con rasante, 30. Izquierda, 6, 50. Derecha, 6. Se cierra mucho. Levanta. Hacia derecha, 6. Mediana. Hacia izquierda, 2, corta. No se ve, 130. Izquierda, 5, corta. 40. Porquilla, derecha. Para escuadra izquierda, 50. Izquierda, 6, corta. Para rasante, hacia derecha, 4. 40. Izquierda, 2. Se cierra mucho. 30. Escuadra derecha. Se cierra. Para rasante, 40. Derecha, 3, corta. Con rasante. Hacia izquierda, 3, corta. Derecha, combache. 70. Derecha, 4, corta. Con rasante. Hacia izquierda, 6. Se cierra, 3. Hacia derecha, con rasante. Para izquierda, 6. Se cierra, escuadra. 70. Derecha, 3, corta. Hacia rasante, 30. Izquierda, 5, tarde. Con rasante, sinuoso. 60. Derecha, 4, con rasante. Para izquierda, 2. Se cierra. Para derecha, 1, corta. Para izquierda, 3, corta. Para derecha, 2. Se abre con rasante, 30. Cuidado. Derecha, combache. 70. Giro a derecha, 3. Con rasante, 40. Izquierda, 6. Se cierra. Para derecha, 6. Hacia izquierda, 1, tarde. Se cierra, 50. Rasante. Para izquierda, 1, tarde. Para giro a derecha, 2. Mediana, se abre. Hacia izquierda, 6. Hacia derecha, levanta. Para izquierda, 2. Derecha, 2, corta. 30. Derecha, 4. Se cierra mucho. Con rasante, 60. Derecha, con rasante. Hacia izquierda, 5. Levanta, 50. Giro a escuadra derecha. Hacia izquierda, 1. En cruce, 30. A derecha, levanta. Con rasante, 50. Derecha, 5. Corta. Hacia derecha, levanta. Larga, con rasante. Para izquierda, 5. 30. Derecha, 6. Para izquierda, 6. Por badén. Para rasante. Hacia derecha, con salto. Levanta, 70. Giro a horquilla. Muy cerrada, izquierda. 90. Meta, para derecha, 3. Paramos. Vale. Un tiempo de 7 minutos. 40,6. 60. Estos equipos ya pueden respirar con alivio y subirse al podio. Disfrutarán de la breve celebración antes de volver al trabajo. De primera a tercera posición tenemos a Crack, Pellier y Crayton. Y así termina esta prueba que nos ha tenido en vilo de principio a fin. El nivel general que hemos presenciado ha sido impresionante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.